Bueno, hola, ¿Qué tal amigos La época que ahora son dinosaurios vigentes, no hay partidos con grandes, bueno, con bombos, Napoleones, no hay, pero ya que fuera de las canchas continúa, estamos aquí en la plataforma, bueno, digo plataforma, disculpen ese furcio, pero estamos con Henry o Glorioso Celeste, vamos a comenzar con las damas, Hoy tenemos después de tres meses aproximadamente, o tal vez más, a Creusa, buenas noches Creusa Oh por Dios, la mala fama, por Dios, Antulo, tres meses, he estado de vacaciones, las vacaciones de verano querido, nada pues, si he estado bastante tres meses me van a disculpar en casa los amigos que nos siguen, pero esto era una ocasión especial y tenía que estar, ¿no? Los treinta y un años, treinta y un años, treinta y un años, no te quiero, ya, ya estoy adelantando lo que vamos a hacer hoy día, perdóname, pero bueno. Yo voy a decir que lo de hoy era una ocasión especial, entonces estoy acá, aparte estamos a días nada más de iniciar nuestra actuación en Copa Libertadores, así que hay muchas cosas que celebrar y con el optimismo de siempre, lista para portar por el bien del club y de los colores. Gracias por estar esta noche especial, noche de gala, noche de gala celeste, y como nos comentaba Alex, nuestro segundo invitado del día de hoy, bueno, primer invitado porque Creusa es de la casa, y bueno, Alex comentaba hace un momento que vivió en las redes las nuevas generaciones celebrando el aniversario número treinta y uno, o trejésimo primero, del extremo celeste. Buenas noches, Alex. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con todo el mundo celeste, con todos los seguidores de este programa, qué bien, qué tal? Como dije anteriormente, es una noche muy especial realmente, son treinta y un años de pasión por estos colores. Esto nació como una, tal vez como una aventura, muchos pocos creían que de esto que se iba a lograr, ya pasaron treinta y un años como, y ya, ustedes ven, Cristal es un equipo grande, popular, así le duela a quien le duela, como dicen los enemigos del frente. Alex, una pregunta, ¿tú te identificas más por Alex de Jaguardia o por el papá de Denilson? Gracias, qué pregunta. ¿Cómo se llama? No, Denilson es una persona que se mueve muy bien las redes, muy conocido, tiene apuntes muy importantes y estuvo también con nosotros en anteriores programas, nos hubiese gustado tener dos generaciones, estudia y a Denilson en esta ocasión, pero no ha sido posible, ¿le parece? Sí, no pudo por problemas, por temas laborales, y se estaba trabajando. Claro, hubiera sido bonito estar con mi hijo, ¿no? Porque le inculqué esa pasión, ¿no? Por los colores a mi hijo, y él ha seguido. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno, ya tenemos la oportunidad de tener a papá y hijo acá, en este, bueno, aquí con Gen, con Glorioso Celeste. Y nos vamos con Derrick, buenas noches, Derrick. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, a todo el público que nos sigue. Como dicen, bueno, hoy domingo, preparando ya todo para el martes, pero vamos avanzando, pasito a pasito. Como se dice por ahí. Claro, 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 es el aniversario número treinta y uno del extremo celeste, el extremo de toda pasión. Eso hay que celebrarlo. Con trompeta, con todo. Sí, qué pena que no hay esa celebración de antaño, donde la gente podía estar, bueno, no hubo partido el último viernes, y no pudo, ya como es, creo que es un decreto, ¿no? Suponemos que nadie puede estar, ni siquiera una tela, ni siquiera una polión, una gorreta, que nos identifica mucho la trompeta. Pero bueno, hablando de trompeta y celebraciones, vamos con Jetta. Buenas noches, Percy. Felicidades al extremo celeste y a todos los hinchas de Esporte en Cristal. Treinta y un años de amor, de pasión, de cariño, de locura. Este camino difícil de recorrer, pero se recorrió con todo el cariño, con toda la pasión que nos despierta de Esporte en Cristal. Y aquí estamos, siempre atentos a lo que pueda pasar con el club. Ahora tenemos a Alex aquí, a Creuza, a Henry, a Deri, a Arturo. Y bueno, recordar siempre a nuestros hermanos de la vieja guardia, que bueno, ojalá que entren, estén invitados. A Pablo, a Peloduro, a Saulo, no sé, hay tanta gente que... Yo he entendido, Jetta, que hoy estaría Saulo, iba a estar Saulo, Pablito, bueno, Alex está con nosotros, Rompebanca y también a Quirulero. No sé, Henry, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué tal, estimado? Muy buenas noches. Ante todo, un feliz aniversario del extremo celeste. Sí, hemos pasado la voz a la gente de la vieja guardia y también hoy hemos estado más o menos de la 2 de la tarde en la Florida. Y ahí en Florida Mancaes, en el barrio de Cenco, de Cotita, de Ñato. Ahí hubo una pequeña celebración ahí con una orquesta. Así que muy contento de un aniversario más, que la gente de ochentera lo soñó y en el año 1991 se hizo realidad. Entonces estamos muy contentos por todos esos campeonatos que hemos disfrutado y vamos a hacer realmente una barra popular. Y eso tiene que seguir creciendo, tenemos mucho más por avanzar, Arturito. Bien, 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 sí, te mencionabas sobre los invitados que, bueno, ¿tú crees que se sumen, se adhieran al en vivo de esta noche? Sí, 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 es posible que entre ahí más tarde Chapita, Rompebanca, que me dijeron que iban a entrar un poco más tarde, ¿no? Pero estamos contentos de tener después al gran Alex, el negro Alex, ¿no? Manuel Baronechea, un guerrero, un hombre de pocas palabras, pero era de acciones. Eso es lo que necesitamos. O sea, ahora época de la tecla o época del internet, no. Ahí Alex lo demostró siempre. Entonces valoramos todo lo que hizo Alex por nuestros colores y a muchos hermanos más. Bueno, sí, vamos a continuar con el programa. No, sin antes preguntarle a Creusa, querida Creusa, ¿cuándo fue la primera vez que acudiste y cómo te sentiste con el extremo celeste? Siento que comentabas hace un momento que cada vez hay más presencia femenina en los estadios, pero en aquella época, pues 90, era un poco más para acá, el 2000 para acá. ¿Cómo se sentiste en el extremo celeste y cómo fue que llegué hasta el popular? ¿Cómo llegué a la popular? Qué buena pregunta, ¿no? No la he pensado, pero siento que definitivamente, o sea, mejor dicho, nunca me he sentido en peligro cuando he ido a la popular, para nada. Al contrario, me siento como en casa, me siento resguardada. La gente es de lo más amable, todos en línea general, en el Gallardo es muy de familias, ¿no? Es así, va toda la familia completa, la popular, sí, es muy lindo. Van los niños, van los padres, los hermanos, qué sé yo. Y en el nacional, si bien es cierto, la hinchada se concentra más en la popular, la hinchada que alienta y que salta, que no necesariamente son las familias, ¿no? Por motivos de edad, por distintas cosas, se concentra todo en el extremo. Yo, como te digo, nunca me he sentido intimidada, para nada, me parece un lugar seguro. Justo veía las fotos que ha colgado Henry, de Esther, por ejemplo, de 1996, ¿no? Una de las primeras damas que integró el extremo celeste. Sí. Hay que hacer un recuento, qué bonita, qué bonita historia, ¿no? De esas pioneras, como Esther, y de la gente que sigue sus pasos, como yo, que ahora me puedes ver en la tribuna, probablemente el martes, no probablemente, el martes me vas a ver en sur, ¿no? Alentando con el extremo y donde vaya, ¿no? Es otro feeling, siempre estar en la popular. Tú acudiste, perdón, Creusa, las finales con mucha fe. Me imagino, o sea, me imagino que estas finales que hemos tenido el año pasado, por descontado ahora que la segunda teníamos que salir a matar y con los cuchillos entre los dientes. Y estuviste también en la tribuna a pesar del resultado, el primer resultado adverso contra los del frente, contra los que campeonaron el año pasado. No le quiero ver mucho la tribuna a ellos, pero estuviste ahí. Sí, 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 estuve ahí los dos partidos en la popular. Y, pues, fue otra cosa, ¿no? Se cantó, se gritó, se alentó, todo lo que se pudo. Veníamos confiados, fue muy gracioso, ¿no? Porque creo que sabíamos, que sabemos en líneas generales el equipo que somos, y creo que somos una hinchada diferente, siempre lo hemos sido, por ahí escuché a los chicos que decían eso, siempre lo hemos sido, a Alex que decía eso, que siempre lo hemos sido los mejores, de la de quien le duela, y que siempre hemos sido lo suficientemente objetivos, hinchas, pero hinchas pensantes, de esos que se pueden darse cuenta de las cosas. Y el año pasado, para nosotros era muy claro, creo, de que teníamos con qué ganar el título, ¿no? Luego pasaron N cosas que ya no vienen al caso, y por un margen muy estrecho, incluso el contrincante, ¿no? Pero en líneas generales veníamos con toda la fe, hasta el segundo partido, ¿no? Hasta el partido de vuelta, la fe estaba ahí, porque sabíamos que le podíamos dar vuelta. Pero bueno, el fútbol es así, la vida es así, no siempre se gana. Ya, pues, a nivel del torneo local, nos hemos cansado de arrasar, ¿no? O sea, que no hay ningún problema si dejamos este episodio como lo que fue, un episodio aislado, ¿no? Que estaremos con esa ratita. Claro, gracias, Teresa, por tu apreciación. Sabemos que este año se complica. Se complica porque ya es descentralizado, ya no es todo en Lima, por el tema de la pandemia, donde, bueno, éramos locales, éramos visitas entre comillas, porque había que jugar en campo, en campo, bueno, en el llano. En esta ocasión nos toca viajar a Huancayo, que ya lo hemos hecho, sin mucha suerte. Y eso se complica un poco, Alex, pero creo que, no saliendo del contexto, pues, aniversario extremo celeste, ¿cómo fue tu llegada al extremo? Cuéntanos brevemente, y demás cosas que quieras contarnos, porque hoy es tarde, noche libre, carta libre, para hablar del extremo de toda la pasión. La hinchada que nunca abandona, y lo dijo Cleusa, y tú lo, creo, lo puedes refrendar. Sí, sí, así es. Yo, yo, el extremo celeste, como lo dije antes, yo paraba con Lisandro, no sé si lo conocen también, Lisandro Marcovich. Lisandro, Marcovich. Sí, claro, del barrio, a mí éramos amigos del barrio, y también, bueno, celeste los dos, y nos pasa la voz, este, rompe banca, que estaba, romando la barra, la barra popular. Nos citó, talcito, vamos, el primer partido ahí con, si la demora no me falla, era con Yurimahuas, si no me equivoco. Claro, así es, así es, con Yurimahuas. Claro, y me acuerdo que en primera vez, ahí estaba César, Velo Duro, repartiendo los tíquets, los clásicos tíquets. Y nos presentó, nos presentó este, rompe banca, y, ah, muchachos, la clave, peloduro, acá se viene a cantar, aquí no alienta, no entra, no hay entrada, de la frente nos aseguró. Y de ahí comenzamos a ir todos los domingos, domingos, ahí empezaron los viajes, comenzar con esa magenta. A ver, tenía 19 años, si no me equivoco, 19, 18 años, hasta menos, creo. Sí, chiquillo, porque, como les digo, yo iba antes al estadio con mi papá, iba a Oriente, o si no iba a Popular. A veces me ponía siempre en Oriente, al costado de la, de Fuerza Oriente. Ya había siempre las clásicas, las clásicas broncas con las gallinas de Oriente. Bueno, claro, no había cordón policial, se iban de abuso a veces, hasta que llegó el momento de, ¿no?, pararles un poco el, pararles el macho y, y enfrentarlos. Claro, ahí fue, ¿no?, la, eh, la historia del Chobi, ¿eh?, el Chobi que todo el mundo sabe, que se metió en la tribuna norte. Año 80 y... Año 80 y... En la final del 88, Arturito, en la final de... En el 89, en el 89. Exactamente. Yo estuve en la tribuna, sí. El gran Chobi, ¿no?, como dices. Bueno, de hecho, el Chobi, sí, el Chobi y su salto a la Popular Norte, cuando ya se había formado la, la barra, este, para que darles nombre a ellos también. La vocal, claro, claro. La vocal, la vocal, y sí, fue una noche espectacular, Alex, que bueno que, que estés con nosotros. Y, sí, y, bueno, y... ¿Has seguido yendo al estadio estos últimos, este último tiempo? Sí, miren, he estado, he estado yendo. El último partido que fui con mi... con Denilson, bueno, obviamente he estado yendo con Denilson, que está, ahora, últimamente he estado yendo a la Popular, me encontraba con toda, toda la gente, con Tallarín, con el gran Chapita, con Dan, con la gente de Pizarro, ¿no? Gente, y grandes amigos, gente pesada, como si hicieron, grandes amigos, encontrar, ¿no? Que de Tribuna, la gente de Marquiño, este... ¿Cuántos? Muchos, ¿no? Y la gente de la Bija Guardia también, cuando se encuentran con Tito. Los escorpiones también, creo, ¿no? Y Jeffrey, el Chato Chucky, y ese bien, claro. El Chato con Chucky, claro. Cuando uno va al estadio y te reencuentra con grandes amigos, es una emoción grande con todas las cosas que hemos pasado. Es encontrarse con hermanos después de tiempo. Todas las cosas que hemos pasado, los viajes, peleas, anécdotas que hemos pasado, la verdad que son imborrables, de verdad. Son... Es una emoción, porque como yo lo digo, ¿no? Cuando voy por la calle, ver una persona de... como se dice, económicamente más acomodada, o ver a una persona, o a un lustrabotas, o ver a un comerciante, o ver a una chica que se va a estudiar con su camiseta de cristal, ya que da mucho orgullo. O sea, uno se da cuenta que Cristal ha crecido, es un equipo grande, popular. Y yo digo, valió la pena. Valió la pena ese sueño que tuvo, ¿no? La gente más antigua que yo, Peloduro, César. De crear esa popular. Esa popular. Y valió la pena, realmente. Valió la pena. Ahora, che, miren, Cristal es popular en todas las provincias. En todas las provincias es Cristal. En Pucalpa, en Arequipa, en el norte. Donde va a ser... Así no lo quieran reconocer, pero es la realidad. Y eso da orgullo, bastante. En ese aspecto, nunca lo van a reconocer. Somos lo que somos. Una pregunta, Alex. Yo cuando tenía 17, 18 años, prácticamente viajé, aproximadamente viajé a Japón. Y había mucho, mucho... Dentro de la Barra de Oriente, dentro de la Barra de Oriente, ya había un ronro muy fuerte de querer saltar a la popular o querer estar con los chicos más jóvenes. Ahora, bueno, teníamos 18 y veíamos a los de 30 un poco tíos. Tú con la edad que tienes, o sea, te sientes, tío, te sientes que, wow, ya no, 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 ya, ahora mejor me voy y me siento al lado, me voy a otra tribuna, Oriente, Occidente. ¿Tienes lo que piensan así? ¿O todavía te sientes con la energía, la mentalidad? No. Están los 90 de 10. Como te digo, yo creo que hay etapas en la vida, ¿no? Hay etapas en la vida. En las barras, todos a veces tenemos un ciclo. ¿Por qué? Porque a veces dejamos por cosas laborales, familia, ¿no? Pero el hinchaje, la pasión no se pierde. Porque, como te digo, este último partido está huyendo de nuevo a la popular y no me siento al costado, me voy a la popular. Ahí me encuentro con Chapita, que me pase el trago como antes. El trago, su botella ahí que escondida. Y no me siento, como se dice, viejo, ¿no? Bueno, las nuevas generaciones tienen que cumplir su función, de que la barra sea más grande, que seamos la mejor barra. El legado que hemos dejado la gente antigua. Pero ahí estamos la gente antigua que siempre vamos a alentar. Ahí, al medio de la tribuna o arriba, donde sea, pero poniéndonos hasta granito de arena. Estar con tu hijo alentando es un sueño, creo que, de todo padre. y quiere consolidar cuando tienes a un hijo pequeño. Le cuento una anécdota. Cuando fui Glorioso, me parece el año, porque, ¿sabes la estadística? Cuando fui, ¿te acuerdas? Pizarro, Glorioso. Claro, para el campeonato del 2016, que vino Calavera-Lima, el partido con Melgar. No pude, yo no pude ir a la celebración, pero, a la Florida, y entonces mi hijo fue mi hijo, papá, vamos, para que te cuentes con tus amigos, ¿de dónde estarán? En Pizarro. Papá, escuché que están en Pizarro. Tomamos un taxi con unos amigos que son mis excelentes. Llegué, y me encontré con Tallarín, con Dan, con Juto Calavera, como dicen, ¿no? Que también había llegado de Estados Unidos, creo, y toda la gente antigua, pero, loco, violencia, la pulga, gente bacán, que hemos pasado cosas, sí. El Gordo Gas también estaba, ahí era el ritmo, el Gordo Gas, el Gordo Gas, pero, la verdad que, fue una noche bien bacana, bien bacana, un reencuentro bacán, y ahí, cuando el Pizarro era teñido de celeste, como se dice, ¿no? Y me gusta a mí, muy bien, por los muchachos del Rima, de Pizarro, sus murales, ¿no? Ver que los barros tienen sus murales, ya, el cerro, qué bacán, la verdad, da una emoción, la verdad, da una emoción que ve los muchachos. Sí, sí, justo le preguntaba el tema generacional. Vamos con Derrick, un momentito, Derrick, ¿qué tal, Derrick? Dígame Arturo, Dígame Arturo. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones has tenido cuando has pisado el cemento, el escalón? Y entra la barra y dice, salte el escalón, salte el escalón, y toda esa vaina, bueno, el túnel, y toda esa, toda esa, pues. es emocionante la primera vez que fui a la barra de cristal, lo hice con Henry, fue en el año 97, ¿te acuerdas? 95, 95, Copa Libertadores, Copa Libertadores, 3 a 0, 3 a 0, la alianza, ¿te acuerdas? 95, sí, me acuerdo, yo, yo ya había jugado en el nacional, pero nunca había estado en las tribunas, este, y es otra cosa, y la primera vez que fui tenía miedo porque era barra, o sea, estaba chiquillo, era barra y, escucha, que se habla tanta gente, ¿no? Algo por acá puede pasar, pero nada, como dijo Creusa, este, la gente te cuida, la gente te cuida, la, la barra es recontra amable y lo único que te piden es alentar todo el partido, bueno, y, y, y recuerdo que cada gol a, al equipo de la vereda de enfrente, pucha, se, se celebraba harto, pues, no es, es una de las emociones más grandes que, que uno cuando, cuando va por, por primera vez puede tener y después las cuentas y, y emocionas, pues, con lo que vas contando, ¿no? Eh, ya, claro, el otro recuerdo que tengo es ir con mi viejo, no fui a, a Popular, fui a, a Oriente, a ver el partido que hizo el Cruzeiro, que le ganamos 1-0, entonces, eh, claro, como Libertadores, como Libertadores, como Libertadores, como Libertadores, como Libertadores, como Libertadores, son, son los recuerdos más gratos que tengo de, de la, de ir al estadio a ver a, a Cristal, ¿no? Es, este, es emocionante, en realidad, primero, vivir uno desde la barra y luego ver cómo alienta la barra desde otro lado, ¿no? Es, son cosas que, que, tienes que vivirlas, este, para que luego puedas expresar con, con mucho más ganas. Y cuando dices de, de herencia, como, como estaba contando, como estaba contando Manuel, eh, yo tengo ahorita, a ver, dos sobrinos, eh, a los cuales, eh, les inculqué mucho el hecho de que, tenían que ser hichas de Cristal, y ahora que tengo a mi hijo pequeño, pues, también ya estoy en, en ese camino, ¿no? De que, tiene que estar Celeste, pues, y, y solito felizmente ya va, este, diciendo, papá, quiero mi camiseta igual que la tuya, papá, voy a ir de Cristal, cuando me está viendo el partido, ese es, eso es bonito, pues, ¿no? Que poco a poco vaya ganando el, el corazón, y que, eh, nosotros, pues, juntemos un, un hincha más dentro de, de lo que es el club. Es lindo, hay de todo, ¿no? Los hichas que se hacen, bueno, eh, la rebeldía antigua, de no hacerse hinchas, de, porque los padres te, te lo imponían, te lo pedían, o porque el tío te llevaba al estadio, te compraba una, no sé, un chupete, y, qué sé yo, una gaseosa, y te decía, vamos al estadio, y ponte esta de color tal, detenida, o la, las listadas, pero, bueno, es parte, creo, hoy por hoy se vive eso, eh, con mayor intensidad, que los chicos que se tienen padres, antiguamente. Antes, antes daban propina, pues yo me acuerdo que uno de mis, de mis primos, este, su abuelo le decían, oye, toma diez soles para que sea así, para que sea así, hinchas del, del equipo de enfrente, bueno, y al, y al final mi primo terminó siendo celeste, también, así que, este, son cosas que pasan, bueno, pero, ponte, en ese sentido, en la familia, nosotros fastidiamos a, a mi tío, tío, te acuerdas cuando le das propina, y al final, ¿qué pasó? Se gastó la plata, pero terminó siendo hincha cristal. Buena, qué buena, qué buena. Arturito, ¿cómo estás? Sí, justo quiero, queremos preguntarle a Percy, él estuvo, eh, en la popular, eh, fue uno de los que lo, lo fueron a empadronar, ¿no? Percy, cuéntanos un poco, fueron a tu casa, creo que fue tirulero, cuéntanos un poco, por favor, ¿cómo fue usted? Bueno, estaba pisteando con la gente de mi barrio, con la pelota, y, este, se me acerca el pelo duro, y el hombre es más alto que yo, y era el más, más chivoso, y dije, pues, me habrán visto las condiciones, me van a contratar, me van a hacer firmar contrato, algo, y ya, pues, me dice, papá, el 3 de sinche cristal, estaba con Chano, y estaba con el Mickey, y, ya, y, este, ya, pues, le dije, claro, digo, bro, ¿qué fue? ¿qué novedades? Y, me explicó, pues, mira, ¿sabes qué? Estamos haciendo esto, queremos, eh, llenar un poco más de la tribuna popular, con hincha de cristal, y, bueno, si quieres, y a mí, mis primos, a Ángel, Roberto, a Mauricio, a Renzo, claro, a Ángel, a Ángel, a Ángel, claro, a Ángel, a Roberto, a Renzo, mi amigo, todos eran del esporte cristal, porque en realidad éramos, un manchón, como, como 10. Bueno, cabe recalcar que, cabe destacar, perdón, que esto es del RIMA, ¿verdad? De la cuadra 4 de Peit. Pero, ya, pero duro, por gente celeste, pero tú pensabas que, la convocatoria era para jugar en el club, ¿verdad? Yo pensé que me estaban, obviamente, por, por las habilidades, scouting, scouting, o sea, que te habían elegido, y era ahora, eran de firmo, entonces, no, este, era peloduro, el primer contacto que tuve con la barra, fue con peloduro, con Chano, este, y bueno, ya el, el siguiente partido, creo que, ya era, la siguiente semana, ya era el partido, creo que, con, hijo de Yurimaua, en el gallinero, de ahí salimos, y, ya yo fui, me dieron mi ticket, caminata hasta allá, hasta, hasta el gallinero, y, y había poca gente, en realidad, había poquísimo, y todavía era un partido, irrelevante, pero, pero duro, me dicen, no hay partido irrelevante, cuando jugaba Cristal, y bueno, yo siempre me acuerdo de esas palabras, son 90 minutos, que tú vienes a ver, y, lo bonito era que, era la primera vez que, los jugadores, o sea, yo era hincha de Cristal, por Coqui Irano, y por Pedrito Ruiz, alucina. Ah, ya, ya. Claro, una pareja, pero, endemoniada, pero, ahora, tenía, a, al, a los jugadores, cerca, a, a nosotros, y, y nos hablaban, y, había un poco más de comunicación, entonces, eso, hizo que, que fuéramos, todos los, todos los domingos, todos los fines de semana, a ver al Sporting Cristal. Y una rapidita, Percy, una rapidita, antes de pasar para, pasado con Clausa, ¿con quién fue tu primera vez? Bueno, tu, ¿contra quién fue, la primera vez, perdón? No lo tomes a mal. Contra, en el, en el campo, bueno, con la, con el extremo saliente, contra el hijo de Yerimaua. Ah, también, con, con Alex, ya, ok, perfecto. Claro, contra el hijo de Yerimaua. No quiero dejar pasar la ocasión, de, de saludar, al cielo, a uno de nuestros hermanos, a Villacampa, que, bueno, uno nos acompaña hoy, ya está en otro, creo que partió el año, el año que pasó, el año pasado, y siempre está en nuestros corazones, un gran amigo de, 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 tirulero, un hermano que siempre estaba con la chispa, y bueno, así de la vida. ¿Y, tirulero de Villacampa paraban juntos? Tirulero, claro, son compadres, casi hermanos, tienen, tienen fotos de, 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 de cuando eran niños, y estaban fraquitos, ahora, de tremendo cerdo, y ya están con sus hijos, y todo esto, esa foto, la, la, la ponía bastante, tirulero, y bueno, estamos a tiempo para que, un llamado a tirulero, a, a, a Pablito, a Saulo, rompebanca, hoy está, estamos una noche en Gala especial, ¿qué le usa? Una preguntita, que, lo estuve pensando desde hace un momento, no lo digas, si no, no, es que, es que el, el audio de, de Pérsiz está muy alto, o el estudio está muy bajo, Creusa, cuando has ido a tribuna, en neutral, digamos, entiéndase por oriente, occidente, dos escenarios, ver a Cristal, con, contra un, contra un grande, o una comadre, ya, o sea, nos ponemos, tal vez, en tribuna, popular sur, o popular norte, y el otro escenario, es cuando Cristal juega, solo, y teniendo todo, todo el estadio, en Copa Libertadores, y, si te ha tocado vivir esa experiencia, teniendo una tribuna neutral, no en popular. Ya, eh, a ver, eh, del último, me acuerdo, ah, a ver, me acuerdo de, no sé si se acuerdan ustedes, del partido, de exhibición, que se jugó contra el Atlético de Madrid, que es una de las veces, que he visto al estadio, reventando, ah, pre-pandemia, claro, 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 fue en el 2014, puede ser, no recuerdo bien, pero cuando vino el Atlético de Madrid, un poco más atrás, puede ser, un poco más, 12, 13, no, 13, 13, 14, no sé, en julio del 2013, claro, 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 en julio del 2013, ya, el estadio reventado, esa ha sido una de las veces que yo más lleno he visto, este, un estadio repleto de cristal, ¿no? Un estadio nacional vestido de celeste completamente, completamente, y yo estuve en Oriente, en Oriente, ah, ok, yo estuve en Oriente, sí, sí, me acuerdo que me gané unas entradas en un sorteo, no sé si estaban todas agotadas, o estaban muy caras, no recuerdo, creo que ambas, puede ser, y me gané unas entradas en Oriente, y me fui a Oriente, y claro, no es el mismo, no es el mismo sentimiento, ¿no? Definitivamente no sé, no sé, pero te jala la vista, ¿verdad? Te jala la vista, estás viendo el partido, pero te jala la vista a la tribuna donde está el extremo. Totalmente, te digo que no es el mismo sentimiento, ¿no? De hecho, o sea, cuando se fue en cancha, o sea, cuando se fue afuera del Gallardo, si no estás en tribuna, discúlpame, pero no es el mismo feeling, yo lo he pasado en campeonatos, en el 2018, 8, en el 2018 estuve en Occidente, me parece, y no, pues, no pasa nada, no pasa nada, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. para nada, oye, hablando de eso, y quería solo agregar algo que me pareció muy bonito realmente, lo que contaba Alex, ¿no? De cómo se empieza a formar identidad en el propio RIMAC, ¿no? Y eso me parece súper interesante, el trabajo del extremo es fundamental en eso, ¿no? Murales, es que es finalmente ese sentimiento popular, ¿no? Es ese corazón del club, ¿no? O sea, que cuando, bueno, desde el inicio del club, evidentemente, al nacer en el RIMAC, el distrito entero, pues, se vio afectado, pero de manera positiva, ¿no? Por ese sentido de pertenencia que deberían tener, pero se ha ido forjando a fuego, creo yo, ¿no? Yo por hoy, no solo es en el RIMAC, sino se ha extendido de todo el Perú, pero qué bonito es que hayan generado identidad, que creo que es el principal aporte, ¿no? De todos nosotros, fundamentalmente, no solo de aquellos que pertenecen al extremo, sino de todo buen hincha de esporte cristal, ¿no? El objetivo principal es seguir haciendo grande al club y seguir haciéndolo crecer, quiere decir ir evangelizando a la gente por ahí, ¿no? Convenciéndola realmente de que definirse al esporte, de que hacerse hincha del esporte y es la mejor decisión de sus vidas, y eso es lo que creo que debemos hacer todos. Claro, porque una cosa es que el club genere, bueno, realiza una gestión, una gesta, promoviendo, promoviendo el crecimiento, o de una u otra forma, hacer un banner, digamos, dentro del club, pero la cosa es vivir en la calle, que un grupo de gente de hincha del Rima haga murales. Claro, orgánico. Todo el hincha. Orgánico, exacto, un sentimiento realmente orgánico, una acción orgánica, mejor dicho, ¿no? Que nace del corazón, como tú dices, del bolsillo del hincha, del corazón, de todo, entonces contra eso nada. Hace poco, el club hizo un banner, una pinta adentro, con los ídolos, y se olvidó del ídolo, del extremo celeste, de los noventa, algo que se lo hicimos saber, y le pedimos, o sea, pintó a todos los ídolos, yo no le borraría ninguno, pero faltaba la pepa Valdesari. Por eso, hay gestiones, hay gestiones del club, que a veces, depende de la gente, hay capacidad de gestión, y hay, como esta vez, de la pinta que tú mencionas, dentro del club, o sea, en realidad, si tú le preguntas al hincha, ¿quién debió estar ahí, en esa pinta? Todos te van a decir que la pepa, ¿no, Alex? Claro, claro, era, era, la pepa tenía que estar de todas maneras, la pepa es el, se metió en el corazón, de los hinchas, cuando celebraba, el único jugador que se metía, celebraba sus goles con la tribuna, siempre, la de Diego, sí, sí, la de Diego, ni qué decir, los dos goles a las gallinas en el Lolo, ya, con esos dos goles en el Lolo, fue la pepa, quedó en el, ya, en la retina, en el extremo, me decís. Sí, fue una tarde importante, y yo creo que también estuviste, y lo hemos hablado hasta, hasta, hasta la, la saciedad, el tema de Gainero, pero, cada uno tiene un punto, una ubicación distinta, tal vez tú estuviste en otra tribuna, o estuviste en la misma norte, o viene a ser la tribuna sur, para, para el estadio del Gainero, estuviste esa tarde allá, Alex, claro, me acuerdo, en ese partido, nos reunimos ahí, si la semana no me falla, fue en Wilson con Quilca, claro, Wilson con Girón Quilca, y, supuestamente, las barras, ya estábamos organizados, para, para bajar todo, todo Girón Quilca, hacia, entrar por, dos de mayo, me acuerdo, colonial, ya está todo organizado, en esta colonial, había gente que iba a hacer la, la, como dice la gente, que tenía más peso, estaba Chobi, pelo duro, la gente con tensión, como dice, ¿no? Claro, claro. Iban, este, adelante, entonces, bajamos ahí, y cuando apenas, entramos, ahora que apenas entramos a la, colonial, y entramos justo, para salir, para ese parquecito, que está en, una plazuelita, que está en el Lolo, y ahí, en el Lolo, y comenzó, y comenzó, nada, los juegos, era una época, donde, realmente, no había, pues, celulares, no había, ni tablets, no había, ni siquiera, el ring, era un robo, metías tu, tu moneda ring, y te lo robás, o sea, ni siquiera, te daba línea, claro, no se comunicaba, para nada, tremendo trabajo, de logística, claro, porque en verdad, la gente se organizó, estaba bien organizada, o sea, este, cuando nos unimos, en Girón, con Wilson, todo estaba organizado, ya, pelo duro, todo, ya, ustedes, este grupo va a ir adelante, este grupo va a ir atrás, este grupo va a cuidar el bombo, las banderas, todo, todo sincronizado, era una coordinación, de caballeros, de patas, claro, de, familia, como es, de corazón, sabes que compadre, estás acá, y tienes que estar a esa hora ahí, y tú, estabas ahí, no había necesidad de recordarte, obviamente siempre hay, no sé por la quieta, disculpa, tú mandas un whatsapp grupal, y sabes que, todo el mundo te lee, te ve, te lee al momento, y dice, ya, ok, nos estamos viendo en tal tribuna, o en tal punto, pero en aquella época, imagínate, preparar una logística, para ir ahí de visita, hay dinero, con todos los edificios que te mandaban, pues este, que hay macetas, piedras, ¿ah? no sé, y llegar de esa forma, y salir juntos, al final. La entrada fue, la entrada fue impresionante, porque nos recibieron, como dices tú, ¿no? A macetazos, a piedrones, creían, con macetito, claro, ellos no, la idea de ellos era que no entremos, que no entremos, pero entramos, a, a, a sangre y fuego, pero entramos, y eso le dolió, entramos a su, al, al, al gallinero. Y también le dolió que, que entraran cuatro gallines a flamearnos, a, a donde estábamos nosotros, esa, y saltara pelo duro, y les, 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 y el trapo ese, y, y se peleaba, la tira, la tira, claro, se peleó con los cuatro, de ahí saltó, saltó, creo que David, David Silva, claro, claro, David Silva, un broncón, este, creo que nunca se han olvidado la gallina de eso, exacto, entonces, eso fue que, o sea, la gente pensaba que nos iban a, a, no sé, a bajar la llanta, la emoción, a ponernos nerviosos, a mí, la verdad que sí, piedra nos llovía de todos lados, pero igual cantábamos, y, ya, ya estábamos ahí, y, 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 Eduardo González nos puso como sus, sus enemigos, enemigos, rivales y enemigos, las otras eran las rivales, nosotros los enemigos, realmente hay una pregunta para Creusa, Creusa, quiero aprovechar la oportunidad que estás acá con nosotros, para hacerte un mil preguntas, si ya cansa el tiempo, eh, si acá está el tiempo, creo, o sea, cuando tú vas al estadio, y estamos hablando todo lo que concierne, tanto dentro, fuera de la cancha, entre una neutra, estamos, estamos hablando de, estuviste en occidente, en oriente, pero cuando te dirijas a la, a la cancha, a ver a Cristal, como tú mencionas, siempre trabajo en tu polo, bien puesto, que existe cuando la gente por la calle, están, ya pues, dirigiéndose, ya en la cercanía del estadio nacional, o el estadio del Gallardo, y te ve con el polo, y como te digo, no es muy, no se vea con mucha frecuencia, yo no sé, tú me dices que el, la presencia de la, de la féminia Cristal, está en aumento, pero cuando te ve la gente, y te ve, oye, mira, o sea que, aparte que, esto es tu activo físico, obviamente, ¿no? O sea, lo quiero, rayar eso, ¿qué te dice la gente? Celeste, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo se vive eso, previo al partido? Sí, todo el mundo, sí, sí, sucede, ¿no? Todo el mundo se pasa la voz, y como es, como ya lo decimos, va en aumento, pero no es, no es algo, no es moneda corriente, digamos, ver, ver muchas chicas, ¿no? Entonces, siempre hay, el habla celeste, o salud celeste, ¿no? El clásico, en las redes se da, ¿no? En las redes se da mucho, el salud celeste, ¿no? Salud Creusa, salud Percy, salud Henry, salud Arturo, ¿no? Eso es como el, el hola, hola, ¿cómo estás, ¿no? Hola, celeste, entonces salud celeste, y en la calle es, este, habla celeste, ¿no? Siempre, de ley, ¿no? Y, este, rival, ¿ah? Ibar salgo a la calle, por ejemplo, cuando se fueran partidos importantes, salgo a la calle de mi casa, y tengo que ir al Gallardo, y tengo que tomar Metropolitano, o, no sé, tengo que caminar por algún lado para ir en primera entrada, o qué sé yo, no sé, ¿no? Y la gente te ve con el polo, y es de rival, y, igual, como, como no hay, no hay mala onda, ¿no? Así como, eh, qué linda, qué linda pavita, una cosa así, ¿no? No voy a decir, igual, igual, cuando es con mala onda, y cuando es positivo, ¿no? Pero sí, y me pasa mucho eso, cuando voy a popular, que la gente, sí, me pasa la voz, y me dice, oye, tú eres la que tuitea, ¿no? Por ejemplo, mucho de eso, ¿no? Tú eres la que tuitea, y, este, o yo te sigo en Twitter, y qué sé yo, y eso me parece genial, porque es muy necesario ambas, ¿no? Lo decía Henry, que antes no había celulares y todo, y no había tecleros, y tiene toda la razón, pues, porque nosotros tenemos que dejar de ser tecleros, y tenemos que ir a la cancha, ¿no? Hay muchos tecleros en Twitter, mucho, 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 realmente, ¿no? Que no se ve reflejado a la hora de que jugamos partidos de local, ¿no? Y, este, o por ejemplo, ahora veo muchos en una cruzada infernal por hacer que reviente el estadio, debería de reventar, ¿no? No solo porque, siendo objetivos, no solo porque es nuestro debut en la Libertadores, sino porque jugamos con uno de los mejores equipos de Latinoamérica, ¿no? Entonces, tienes dos ahí, tienes dos razones fundamentales para ir a ver a tu equipo, para llenar el estadio, ¿no? Para, para alentar. Ojalá que se dé. para alentar, claro. Ojalá que se dé. Yo sé que ya por segunda vez se ha agotado la sur, volvieron a sacar un paquetillo más ahí de entradas, y se agotó nuevamente. Evidentemente, el norte no se ha agotado, y seguramente occidente tampoco. Es momento de que la gente se porte, pues, ¿no? Porque no es solo cuestión de teclear, y saludémonos ahí en la cancha, bueno, nos vemos a la entrada, seguramente yo voy a popular, ya lo dije, y nos vemos con la gente adentro, y con la gente que va a occidente, oriente, pasen la vaca, y nos vemos en la entrada. Y que no se sienten, que no se sienten, que aliente, que si va al estadio, aliente, eso es lo que más molesta, vas a occidente, oriente, oh, compadre, ya presiéntate, o alienta, compadre. Ah, cierto, cierto, siéntate, es una cosa que a mí me saca mucho de quicio, ¿sabes? No vale estar de sentarte, no vale estar de sentarte, si quieres ir a sentarte, mejor quédate en tu casa, mirarlo por la televisión, toma su chelita, toma lo que quieres, pero no es el sentimiento, ¿no? No es para lo que se va. Tomando como ejemplo a la hinchada, o la idiosincrasia argentina, por ejemplo, desde la platea, la gente paga la platea, supuestamente porque hay butacas, pero la gente está de pie, sea Chacarita Junior, sea News All Boys, hasta, bueno, los equipos más grandes, definitivamente, ¿no? Pero es así, vas a ver el partido contra Taguírez, que lo tenemos que enfrentar, y digamos que Taguírez de Córdoba no es un equipo, digamos, como en términos locales, en términos de nuestro fútbol, pues no es uno de los grandes, ni siquiera está entre los seis de los grandes de Argentina, pienso yo, pero vas a ver la pasión que ellos demuestran, por eso la platea, la platea que son Oriente, Occidente, la gente está de pie, ¿y por qué? Si vas al cemento, con mayor razón, tienes que estar de pie, cantando, alentando, y, bueno, qué sé yo, puteando por, en charo, que el jugador sienta, que el juez del partido sienta, ¿no? Ahora con esta vaina del VAR, y toda esta vaina tiene que, o sea, muchas veces el aliento, o los silbidos, los reclamos del hincha, influyen mucho en las decisiones arbitrales, no es que, porque el hincha quiere, se va a tomar, se va a cobrar un penal, ¿no? Pero sí, sí creo que ayuda mucho la postura del hincha ante una decisión arbitraria, no se vale el término. Derrick. ¿Aló? ¿Dick Arturo? Sí. Tu último partido, tú, bueno, sabemos que tú eres comunicador, y cómo enfocas el tema del, hay mucha, hay mucha apatía en la prensa, ante Cristal, y, por ejemplo, el día de hoy, es aniversario del extremo celeste, y yo estoy seguro que la prensa no, no, no sé, solamente las redes, que no sabían mucho, pero la prensa, los diarios, yo creo que no, no hacen eco de, de que hoy es un aniversario, ¿qué es tu opinión, tú como comunicador? Bueno, siempre hemos dicho que hay, ese, siempre se tira hacia las comadres, ¿no? Si las comadres no salen en portales, no venden, y eso es lo que pasa, pues, hace años, yo, yo he vivido en Guacho, y cuando estaba en Guacho, el periódico que siempre buscaba, para, para leerle lo, de las cosas de Cristal, era todo es por, porque todo es por, era el que le daba más, más cabida a Cristal, eso siempre lo, lo buscaba, ¿no? Decía, pucha, ¿quién me pone más noticias de Cristal? En, en la época de los noventas, era este, todo es por, entonces iba ahí, y buscaba a mí todo es por, pero, cuando estaba en Bocó, estaba en Ibero, o los, los periódicos más grandes, pues, como la República, este, Comercio, siempre tiraba, pues, para las comadres, ¿no? Nosotros, en el sentido comunicacional, hemos sido perfil bajo, pero cuando tienen que hablar de nosotros, cuando campeonamos, cuando hacemos las cosas bien, ahí sí, nos revientan cohetes, nos dan cuatro, cinco páginas, eso es lo bonito, ¿no? Al final, busca juegos especiales que hacen, porque, todo el año, se la pasan, dándole barras a, a las comadres, y cuando campeonamos nosotros, tienen que rendirse, ante, ante los campeones, eso es lo más bacán. Claro, 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 gracias por tu, por tu aporte. Yo les hago una pregunta a todos, quiero que me ayuden a, a resolver este, este enigma, eh, la vorágine noventera de Cristal fue vertiginosa, no solamente por los resultados, porque, no, resultados y, o sea, me refiero a títulos y un subcampeonato, pero, ¿realmente fue eso que Cristal creciese, creciera en hinchada, o fueron, eh, factores externos, o factores como, por ejemplo, las creaciones de canciones, rap, eh, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, no sé si, creo que usted me puede, más o menos, orientar en esto, fue un fenómeno social, desde el punto de vista sociológico, ¿cómo lo enfocas? ¿Cómo es que Cristal crece tanto el porcentaje de pasar de los noventa, de los ochenta, de seis, siete por ciento de hinchada, a pasar al veinte por ciento aproximadamente, no solamente en Lima, no solamente en Lima, a nivel nacional, ¿cómo lo pueden enfocar ustedes? ¿Alguien puede opinar respecto? Yo creo que sí, ¿ah? Desde mi punto de vista, yo creo que sí, el bicampeonato y el subcampeonato de los libertadores, martes y un después, ¿no? Muchos nos hacemos hinchas, a partir de eso, ¿no? O comenzamos a ponerle el ojo a Cristal, a partir de esta leyenda que se edifica a raíz del tricampeonato a nivel local, ¿no? Ya lo de la Copa Libertadores es una cosa que simplemente refuerza lo que se venía haciendo en el torneo local, ¿no? Este, con anterioridad, con el CIEO, o LITAS, entonces, creo que eso, eso, como lo decía yo, comparte aguas, ¿no? Y generó mucha expectativa, el hincha local acostumbrado a una mediocridad en la que estábamos todos unidos, ¿no? En el torneo local no había esa jerarquía de ganar tres años consecutivos, ¿no? Y no solo de ganar, sino gustar, jugar bien, ¿no? O sea, no es simplemente una casualidad, ¿no? Como el título del año pasado. Entonces, las cosas, creo que se dan así, y como lo decía la gente, de manera orgánica, la hinchada, o el aficionado de fútbol, comienza a fijar su atención en el cristal, de hecho, habemos muchos que nos hacemos hinchas de niños en los noventas, ¿no? Y ahora somos los que vamos a la cancha, ¿no? Creo que desde mi punto de vista es en la aplicación. Sobre esa pregunta va otra. En el 2012, perdón, 2012, 14, 16, 18, 20, son cinco títulos, ¿puede ser? 12, 14, 16, 18, 20, sí, 12, 14, 18, 20, cinco títulos. Cristal ganó en los noventa, cuatro títulos, los noventa y uno, los noventa y cuatro, los noventa y cinco, los noventa y seis. Yo creo que ya en el año 2000, en la década anterior, en la década anterior, ¿verdad? 12, 14, 16, 20, cinco títulos, los números pares. Cristal, hay un, se refleja eso en, tal vez más en provincias, el crecimiento de la hinchada de Cristal, por esos títulos conseguidos en los números impares, que probablemente este año nos toque campeonar, nos toque y logremos el objetivo de campeonar en los números pares, cada dos años. Eso, eso, eso acrecentaría, debería acrecentar la, la cantidad de, de población de hinchas de Puerto en Cristal, o es diferente, los noventa fueron diferentes, fueron gloriosos, fueron inolvidables, fueron incomparables, o creen que en esta, en esta, en la actualidad que se vive, eh, bueno, en plena pandemia, la gente ya está viendo al estadio, en la, en la, en la foro es mayor, se ve el partido de Perú con, con Paraguay, donde se copó el estadio nacional. Entonces, el día martes hay un otro partido. O sea, es, más que los resultados, es un tema, es más un tema de, 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 de jugadores, porque, Reusa, eh, Alex, Derrick, saben que en los noventa, había jugadores que, que eran, todos eran figuritas, ¿no? Todas eran, pues, figuras de colección. Eh, yo creo que hay, hay algo que es generacional, y, o sea, si, si, si hablamos de los noventa, Ponte, yo me hice hincha de cristal, eh, aparte de ver, pues, a la máquina celeste, era porque mi viejo era celeste, eh, y, nunca me dijo, hijo, ¿sabes qué? Tú tienes que ser hincha de cristal, nunca me dijo nada, yo lo veía ver los partidos, se emocionaba, y creo que, verlo a mi, a mi viejo, que ahora está en el cielo, eh, me apasionó ver cómo, cómo veía, a cristal, que le preguntaba por los jugadores, me contaba, y después, yo, yo me hice más hincha que él, ¿no? Eh, y eso que mi viejo vivió en el RIMA, y todo eso, y yo creo que hoy en día, la hinchada va a crecer más por el lado generacional, y por cómo tú le cuentas la historia a los más chicos, o sea, qué pasó en, en la época de los noventa, cómo va creciendo el club, eh, en los dos miles, y esperemos que este año campeonemos, y sigamos acrecentando eso de, no solo campeonar en los años pares, sino también en los, en los impares, ¿no? Tratar de volver a tener un, un tricampeonato, tal vez, y hacer mejor las cosas en, en Libertadores. pero había algo muy curioso, Dereck, porque ahora tú puedes, encontrar los videos de los noventa, en, en, en YouTube, puedes encontrar los videos de los noventa, y puedes ver, eh, inclusive a gente que ya no está más en cristal, o están, pero están muertos para cristal, como FM, por ejemplo, que fue una época gloriosa, y no, inolvidable, pero, o sea, a eso me, 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 me orientaba. Ahora, yendo al lado de, del extremo, gente del RIMA, acá dos tenemos a dos representantes del RIMA, y son viejaguardias, como, yo, me parece que hay, hay mucha actividad, hay mucho movimiento en, en la gente, por parte de la gente, zona RIMA, Cerro, y, no sé, los dos barrios más celestes, yo creo que el crecimiento del RIMA ha sido también exponencial, está siendo exponencial, ustedes, ¿cómo lo ven, chicos, del RIMA? tanto Alex como Ieta. Ale. Bueno, yo, yo creo que el RIMA, eh, como, como, siendo la cuna, ¿no?, del club, eh, se merecía que, que sea netamente, ¿no?, celeste, ¿no? Eh, yo creo que los muchachos han trabajado, las nuevas generaciones, y también las antiguas, las nuevas generaciones han trabajado bastante, para que todos los barrios sean celestes, hablamos de la gente del Cerro, hablamos de la gente de Pizarro, como expliqué, ¿no?, que con sus murales, eh, con sus chocolatadas, hace sus chocolatadas, sus actividades, hace que los niños se pongan en su polo celeste, igual, este, hacen actividades diversas, ¿no?, por todos, todos los barrios celestes, eh, Plencio Prado, puede ser también, para que el avión, donde sea, ¿no?, en la parte, en la parte de arriba, y van a ser, Flor de Amancaes, y yo veo que la zona, la gente del RIMAC, este, está funcionando, yo lo, de mi perspectiva, sí, y no solamente el RIMAC, también de, de varios barrios, yo veo de Ventanilla, ¿viste?, en Ventanilla, en San Martín de Porres, en Cono Sur, que están trabajando muy bien, en la identidad del, de los nuevos muchachos, y yo estoy convencido, que, que Cristal, va, va, va a tener más hinchada, de la que tiene ahora, estoy totalmente convencido, y yo estoy convencido, ya, falta poquito, para igualarlos, a las comadres. Claro, 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 me parece genial, tu respuesta ahí, me quería ir más lejos, un poquito más al sur, me quiero ir a Tacna, a Tacna, donde están los adeptos, adeptos, buen grupo, creo que, ¿tienes alguna, una conexión con la gente, de los adeptos? No, la verdad no, cuando, cuando viví en Tacna, pues, qué aburrido, yo voy a occidente, ¿no? De hecho, yo, yo comienzo, yo, yo, yo me intereso, al margen de, de, como me hago hincha del fútbol, me intereso por todos los deportes, porque mi papá fue durante muchos años, dirigente deportivo, fue durante, 12 años, director del IPD en Tacna, del Instituto Perón del Deporte en Tacna, entonces, pues, yo asistía a todas las canchas, de todos los deportes, pero siempre iba sentada cerca a él, ¿no? Entonces, no era como que podía ir a, a, a la tribuna, y, bueno, no, no conozco a nadie de adeptos, pero sí tiene mucha llegada, evidentemente el equipo tiene mucha llegada, y ha crecido mucho, es una lástima que, perla no tenga fútbol profesional ahora, y, espero que pronto, cuando el boliñez y vuelva, a la profesional, y, mientras tanto, me gustaría que lleven al equipo, para hacer algunos partidos de exhibición, que eso hace falta, ¿no? Hay algunas plazas que, que no tienen fútbol profesional, y que tienen excelentes estadios, también tienen un gran estadio, que dejó la Copa América del 2004, ahora un poco abandonado, y el Porto Basárez, sí, y, bueno, podría recibir tranquilamente fútbol profesional, igual Moquegua, ¿no? Tiene buenos estadios, el sur del país, el famoso partido del 2005, un 2 a 2 entre Cristal y La Vocal, y el estadio estuvo mitad, mitad, es más, hasta creo que había un poquito más gente de Cristal, hay videos de que en el año 2005, que no puede, claro, era más celeste, sabíamos que La Vocal. Sí, lo digo con sinceridad, hay muchos adeptos, ¿no? Hay muchos adeptos, y muchos hinchos de Cristal en Tagna, entonces era un espectáculo, y para mí era un poco complejo, ¿no? Porque, pues yo siempre soy hincha de Cristal, pero mi coronacito, ahí tiene un pedacito, un porcentaje pequeño de hinchaje de Coronel Boloñez, y como buena tagneña que soy, ¿no? Y eso, claro, claro, todos los intentos de ascender a Primera División los he sufrido, hasta que por fin llegamos, ¿no? Entonces, cuando se enfrentaba a Bolo con Cristal, pues para mí era como difícil, igual siempre terminaba hinchando con Cristal, evidentemente, ¿no? Pero se dieron... ¿Sabes que hay una conexión entre el Bolo y que Sporting está durante los 90? Claro. Alberto Gallardo, fue, claro. Claro, bueno, Pancho, por el mismo Pancho Lombardi, ¿no? Francisco Lombardi, tan niño de nacimiento, dirigente, famosísimo, ex presidente del Sporting, evidentemente, y, ah, veo más, te digo, José Carlos Amaral dirigiendo al Bolo en ninguno de sus últimos asentos, ¿no? En el último intento de asenso, creo que fue cuando sentimos finalmente que estuvo Amaral, no recuerdo, pero Amaral ha estado dirigiendo, ah, veo miles de intercambios también, intercambios de jugadores, cuando el Bolo asciende a primera, ¿no? Mandaba a los chicos a jugarse, el Sporting, a Tangna, ¿no? De ahí salen tantos. sí, 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 O Peni, ¿no? Diego Peni llega a Boloñesi. Diego Peni, exactamente. Yendo a Sporting Cristal, Junior Ross también, ¿no? Mucha gente notable, notable que viene desde Cristal a Coronel Boloñesi, y que gracias a ellos arman grandes campañas en la profesional, aguarda que Bolo jugó Sudamericana, jugó Libertadores, o sea, hizo una buena performancia, ¿no? A pesar de que estuvo ya poquitos años después en Primera. Un club muy simpático, Creusa, el Bolito es un club muy simpático, Bolito, ¿no? Bolito, el Bolito. Lo cambiaron, el año 2000 creo que lo cambiaron a Bolito, un tiempito. era Coronel Boloñesi, sí, pero cuando asienta Primera es Coronel Boloñesi. Claro, por supuesto. Arturito, ya, vamos ya más o menos una hora, y queremos leer los comentarios, acá nos escribe. Sí, adelante. Antes de que lea los comentarios, dentro de 10 minutos viene mi remix, o sea, me tengo que ir al teatro, o sea, tengo que salir un ratito, hacer una diligencia, pero, te agarra la posta, pues, te agarra la posta para que pueda seguir con el programa, porque sé que hay muchos, por supuesto. Sí, perfecto, quiero agradecer a Alex, que le gusta, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy, espero que no sea, que sea, todas las semanas, después partido, mañana tenemos una previa frente a Flamengo, ¿puede ser? Sí, a las nueve y media, también vamos a hacer una previa con los muchachos. Así es. Bueno, estaremos mañana nuevamente acá con, gracias Derek, Percy, sigue celebrando, muchas gracias, un abrazo, un primer tiro, gracias. Ok, chao, gracias, gracias. Chao, vamos a ver los comentarios acá de nuestro amigo, eh, Luillano Stafur, feliz aniversario, extrema celeste, maravilloso, fuerza cristal, eh, sentencia Iquitos, lo saluda el chato Robert, feliz aniversario, eh, Sergio Venancio Moloche, felices primeros, 31 aniversario, extremo celeste, fuerza cristal, eh, Fanarga Portugal, Cristian, el negro Balán, saludos para todos de su amigo Balal de Rima, el gran Balán, que mañana, que el martes va a estar ahí, va a reaparecer de recoge bola de P de 20 años, ahí en el estadio nacional, eh, también un saludo de Yoshimura, eh, Mitsuko, feliz aniversario, extremo celeste, saludos Arturo y a todos, fuerza cristal, eh, Milko Alarcón, dos golazos de la Pepa en el Olo, eh, Jonathan Vargas, feliz aniversario, extremo celeste querido, eh, Ícaro Roque Serna, mi amado esporting cristal, eh, Milko Alarcón, ah, bueno, ya le llamamos de Milko, de Milko que nos dice, la salida fue la muerte, debe ser en el partido de Lolo Fernández, pues, ¿no? Que Alex seguro nos puede complementar, eh, Pedro Santiago Peña, eh, saludos de Japón, fuerza cristal, gracias Pedro, eh, Teddy Cortés de la Gresca, feliz aniversario celestes, eh, Walter Henry Muñoz, la raza celeste, claro, la, más que todo ese término fue ya de la época del dos mil doce para adelante, las nuevas generaciones también, este, se identifican con la raza celeste, ¿no? Eh, después en humanas saludos, Orlando Terrones, Brando y Suiza, que nos da un dedito para arriba, Hugo Vallejo León, Jenny Rueda, eh, Johnny Guamaní Vera, también, Santiago Celestino Rosado, eh, Pablo Puestas, todos nos dan una, un saludo de aliento, eh, César Augusto Rojas Silva, fuerza cristal, desde Pacasmayo, La Libertad, en los ochenta cristal jugó con los espartanos de Pacasmayo, que Chairita nos contó que fue una plaza bien difícil, la gente bien brava con, con el plantel de cristal, saludos, este, César Augusto, eh, Steve Cuadro Delgado, eh, Fuerza Sporting Cristal, desde Arequipa, gracias Steve, eh, César Augusto Rojas, fuerza cristal, Marco Antonio Martínez Martínez, fuerza cristal, el martes alentar, por supuesto, el martes tenemos que, tenemos que alentar con todo, eh, después, otro amigo que está en su, eh, letrita japonesas, dice, eh, es bastante coyuntura, en los noventa hacía respetar la casa, con cualquiera, teníamos la base de la selección peruana, eh, hoy en día, ese C, la inversión no es mucho, pero el hinchada, seguirá creciendo, hoy en día, los chicos definen más sus gustos, por la información de redes, y no tanto por tradición familiar, ese fenómeno de los noventa, fue clave para el crecimiento del hinchada, eh, Cristian Bedoya, saludos y muchas felicidades, de, 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 no a Pucalpa, eh, y por último, Mario Ruiz, Chávez, eh, nos dice, salud cristal, eh, Alec, ¿qué nos puedes comentar, eh, del partido en el termo, Carabajo, eh, Carabajo del Callao, el año noventa y cinco, muchos dicen que fue, una, la entrada fue, más difícil que en el hilo Fernández, ¿qué nos podría decir? Por favor. Razo, el, 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 el tema Carabajo sí fue épica, eh, me acuerdo de este partido, se jugaba, se jugó desde una semana antes, ya se estaba jugando, me acuerdo que, hacían llamadas al club, amenazando, diciendo que el, el, el extremo celeste no iba a entrar, no nos iban a entrar, que nos iban a matar, que tantas cosas por acá. Ah, mira, mira. Y me acuerdo, sí, y me acuerdo que, se comenzó a hacer ya, la logística, ¿no? La entrada, cómo iba a ser, dónde íbamos a encontrar, y se quedó, me acuerdo, en, encontrarse en el, en el, bueno, en el, en el Gallardo, ¿ven? En, en ese tiempo se llamaba San Martín. En el, en el trebal de Caquetá, ¿no? Exacto, ahí fue el encuentro, y, la verdad que, me acuerdo que, con Lisandro conversamos, eh, este, domingo, ¿y cómo vamos a hacer? Sí, ya, nos vamos a encontrar, este, y la gente arrugará, irá, yo estaba convencido, sí, la gente no va a arrugar, va a ir, y si vamos, se va un poco, vamos, vamos a la que sea, por los colores, vamos a donde sea, me acuerdo que llegué, con Lisandro, digamos, creo, nos habían citado a las, algo de las nueve de la mañana, creo, nueve de la mañana, a partir de las nueve de la mañana, la gente ya tenía que, que bajar. El partido fue un feriado, me acuerdo, un 8 de octubre, que era feriado, ¿no? Era las tres de la, si no me equivoco, pero, la barra estaba así, de las nueve, nueve, diez de la mañana, temprano. Ah, mira, bien temprano. Sí, bien temprano. Me acuerdo que, llegamos a las diez, creo, y, y, impresionante, el mar de gente que éramos, impresionante, de, o sea, que éramos, sin mentir, éramos como mil, creo, bastantes, o sea, que todo, todo el cerro, ese, ese, ese trébolo, había como un morrito, creo, sin demora no me falla, había un morrito ahí en Caquetá. Claro, antiguamente, claro. Antiguamente, y, y comenzaban a llegar todos los grupos, de todos los barrios, comenzaban a llegar, llegar de, el grupo de 50, de 50, la gente del Riman, la gente de todos, de todos los distritos, ¿no? Y la caminata fue impresionante, comenzamos a caminar todos, todo el puente Santa Rosa, colonial, que, que hicimos entrar al gallinero, que no, creo que los policías no votaron, creo, lo que queríamos empezar por ahí, se me quedaron a votar, y, fue una caminata impresionante, toda la colonial, agarramos, si no me acuerdo, Fosse, alguna parte de Fosse, llegamos a Fosse, agarramos la Venezuela, pero, era un, era un mar celeste, era un mar humano, caminaba la gente, impresionaba, con la cantidad de, de hinchas que éramos, agarramos Venezuela, me acuerdo que llegamos a Lóbalo, La Perla, ya, 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 y entramos por la avenida, José y Galvez, un poco, cuando ingresaba al Telmo, y ahí comenzaron ya los, los primeros indicios de, había un grupo que había ido adelante, a ver cómo estaba la situación, y decía que ahí nos estaban esperando, y la gente estaba con sus piedras en las manos, palos, me acuerdo, y me acuerdo que entramos a José Galvez, y ahí comenzó la bronca, con los gansos, comenzaron a tener unos piedras, y me acuerdo, me acuerdo muy bien, o sea, que la entrada, no sé, entramos realmente, entramos, era una puertita, una puertita chiquita, ¿no? Para entrar a la tribuna oriente, creo. Sí, me acuerdo que entramos, y la gente del Bois abrió, porque la gente, los hinchas comunes del Bois, estaban haciendo cola, para, me acuerdo que, para el occidente, y comenzó la bronca, y la gente comenzó a avanzar, a caminar, a caminar, hasta entramos, y me acuerdo que entramos, como un corralito, en la parte de oriente, y la gente, bueno, comenzó a, a corralarme, por los tres frentes, porque había tres salidas, y me acuerdo que había poca gente, pocos policías, realmente pocos policías, me acuerdo que una parte de la barra, entró, llegó a entrar al estadio, y no, una parte en que estoy yo, me incluyo, nos quedamos afuera, un grupo, y esa gente fue la que nos, que nos agarramos, fue por todos los, tres lados, que nos querían agarrar, porque realmente, estaba en peligro nuestra vida, porque si nos agarramos, nos mataban, pero la gente, para qué, cheque, y nos defendimos con todo, y no, no pudieron con nosotros, no pudieron, no pudieron, hasta que llegamos a entrar de nuevo, en el otro grupo, un grupo de 300, que nos habíamos quedado afuera, y esa gente fue la que, que nos defendimos, como sea, hay un video ahí, creo, que está en las redes, claro, incluso, a la salida, también, 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 con la tropa, tú nos puedes comentar, tú, Percy, un ratito, Creusa, se quiere despedir, porque tiene, mañana, que hacer un, las cosas, Ok, que le gusta, muchas gracias, por todo, son un poco nocturnos, pero, sí, creo que hay el chico, Creusa, un mensaje, un mensaje para las, este, señoritas como tú, que vayan al estadio, por ejemplo, un saludo, para la, quiero aprovechar a la chica San Borja, que siempre van a la barra, que es lo, que, que, que mensaje podría hacer a la, a las damas de, que vi en el IMA, o si se animan a venir de provincia, por favor. Que, que espero que nos veamos, más seguido en el estadio, que, como ya lo dije al comienzo, eh, la popular es un lugar seguro, siempre lo ha sido, para nosotros, eh, la popular de, del Sporting Cristal, y, que lo único que se vive ahí, sí está, ¿no? Hermandad, alegría, aliento, les aseguro que, eh, eh, no pasa nada, eh, muchos partidos, avalan este comentario, muchos partidos en la popular, así que pierden el miedo, vayan, y, y si no pueden, y no tienen con quien, que vayan solas, yo usualmente voy sola al estadio, eh, por ahí me junto con algunos amigos para entrar, y, y después cada cual entra a su tribuna, y, y, y luego a la salida nos volvemos a encontrar, o a veces no es así, ¿no? Y voy sola y regreso sola, no hay ningún problema, creo que el estadio es, uno de los lugares más seguros hoy por hoy, por suerte las cosas han cambiado, y, nada, que, que, que se atrevan a vivir esta experiencia, porque es toda una experiencia, es una experiencia linda, hermosa, eh, que, que nos cambia el ánimo, eh, estamos pasando un mal momento, nos alegra, y, y es la magia del fútbol, pues, ¿no? Gracias a los chicos, esto ha sido, muchas gracias, eh, el placer de 31, acompañándonos, para mí ha sido un placer, escuchar todos y anécdotas, gracias, y nos vamos, mañana nos encontramos, Creusa nuevamente, y, gracias, el video, ya lo publicamos en un rato, ah, he dejado un video de hito ahí, para, con la previa del martes, claro, muchas gracias, Creusa, fuerza cristal, fuerza cristal toda la vida, Perci, ¿cómo viste tú la, tu, tu camino al Carabajo? eh, ¿cuiste con, con Ángel? ¿Cómo, con qué grupo fuiste, en todo caso? Siempre iba con, con mis primos, con la, con la gente acá de mi barrio, eh, con Gustavo, con ellos, pero nos reuníamos con, con Pernoduro, básicamente, siempre, eh, en el parque, de ahí salíamos, y ese día nos fuimos hasta, hasta, hasta allá, ¿no? Y bueno, como dice Alex, para entrar era de contra difícil, ya, incluso los jugadores de Boyce, estaban hablando, cositas así, como que, en directo, a ver si entran, ah, mira, mira, claro, yo me acuerdo de esas cosas, pues, salían publicados en los periódicos, este, que tengan cuidado, creo que la, creo que la prensa metió un poco de morbo, los jugadores, porque me acuerdo que Oblitas, Oblitas después del partido estaba recontra molesto, ¿no? Recuerdo que el global, creo que estaba echando la culpa a la prensa también. Sí, claro, este, en ese tiempo, se hizo, un grupo humano, dentro, fuera, de la cancha, estaba la hinchada, que para el entrenador, que en ese tiempo era Ulita, contaba, contaba con nuestro aliento, era, era una, un incentivo para ellos jugar con, con, con ese aliento, y, los jugadores mismos se sorprendieron de vernos ahí, y a pesar de todo, ¿no? O sea, les gustó, muchos de ellos, incluso creo que te lo, te lo contaron, que, que se sorprendieron ver a, al hincha de Sporting Cristal, en esa, en esa plaza difícil de entrar, que era, este, el Telmo, porque ahora, entrar al Grau, es más fácil, pero el Telmo, es otra cosa, estadio antiguo, ubicado en un barrio, bastante popular de Callao, este, con los condimentos, de, de la misma, hinchada que tiene Bois, en esa zona, y, y bueno, la agresividad, y todo eso, que son, este, eh, el condimento, que tiene la rivalidad, entre dos, dos equipos, ¿no? Entonces, este, Cristal ya estaba en alza, el Bois venía, este, lamentablemente en bajada, y, y es, este, así, ¿no? Que, como que no quería verse, eclipsado por, por el surgimiento, ya inevitable, del, del Club Sporting Cristal, ¿no? Como ahora, eh, vemos, en ese tiempo, pues, yo la verdad, lloré la primera vez que, que, con el Unión Mima, hicimos la primera ola, la primera ola, en el Sporting Cristal, y todo el nacional, este, porque ahí sí no me van a decir que van, que, que habían turistas, que habían hinchas de otro equipo, porque, porque, no, no va a ir un hincha de, 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 de gallinero, ni, ni de guatúter, a ver a la Unión Mima, ni a alentarlo, y, este, eran hinchas celestes, todo, todo el estadio, estaba lleno, lleno total, y, este, ver la ola, y después de haber sido tan poquitos, y habernos, este, no sé, sabíamos hasta nuestros nombres reales, aparte, nuestros, este, porque éramos pocos, en realidad, y después de ver eso, pues, no se emociona, te da ganas de, la caminata, después del partido con Unión Minas, al club, fue impresionante, ¿no? Toda la hinchada, caminando. o sea, como te digo, ahí no había turistas, ¿sabes? Ahí había gente celeste, 100%, el estadio era celeste, entonces, ya te dabas cuenta, de lo que habías hecho, tú, y otro grupo de, 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 mucha de Sporting Cristal, entre ellos, felizmente estuve yo también, ya el año 94, desde el año 93, ya habían conos, ya, ya la organización era, era un poco más extensiva, sí, y felizmente que teníamos un mismo objetivo, que era, alentar al Sporting Cristal, entregarlo todo por el equipo, y bueno, a veces, este, hasta nos exponíamos, como en ese caso, de ir hasta, hasta, el Callao, con la gente, y siendo visitantes, y siendo, este, recibido de esa manera, bastante, violenta, ¿no? Por decirlo de una manera. Claro, claro, claro. Alex, ¿qué, qué viajes recuerdas? De repente, al norte, a la altura, o al sur, ¿qué, qué nos puedes decir de, de, de algunos viajes? Incluso creo que también, que llegaste a viajar al extranjero, cuéntanos un poco, Alex, por favor. Sí, mucho, mucho recuerdo, mucho viaje. Bueno, lo que más recuerdo, bueno, el extranjero, sí, llegué a ir a Cochabamba, y a, fuimos a, en la Copa Libertadores, en el 95. Así es, viajamos, me acuerdo, una anécdota, cuando, camino a, a Guareva, uno, el carro se quedó botado, y tuvimos que bajar, con toda la gente, a empujar el carro, en plena granizada, con nuestra bandera, con la bandera, ahí, por el frío, ahí empujando, o sea, que fue una, increíble, pero, todo por, por el equipo, digamos, me acuerdo, a la paz, a las cinco y media de la mañana, me acuerdo, y no había hotel, donde hospedarse, era, cinco grados bajo cero, creo, no me acuerdo, cinco grados, creo, pero un frío, impresionante, impresionante, es ahora, me acuerdo, que estábamos caminando, buscando, donde hospedarnos, y, me acuerdo, creo, había un, había un hotel, que había trabajado un peruano, un patriota, nos hizo enterar, para dormir, o que sea, el lobby del hotel, o para que, hasta que amanezca, Ya. ¿Me acuerdo? Y, duerma, y tiramos nuestra bandera, de las banderas ahí, a dormir, ¿no? Y, fue impresionante, después, después, me acuerdo, cuando, tuvieron, el magnate, la máscara, ¿quién nos puedes comentar? Claro. Creo que también, ¿quién más estuvo? Nuestro amigo Villacamba, ve, va a descansar, se vea, estuvo, este, Marquillo, ya, mira, Sergio, más o menos, fueron 12, creo que fueron entre 10 y 12, creo, ¿no? Más o menos, este, compañero, 12, y como 12 fuimos, y me acuerdo, también, cuando, el viaje de la provincia, cuando fuimos a Chincha, con el juego, como ciclistas a Lima. Esa regresada fue también épica, ¿no? ¿Qué no puedes contar? Sí, bueno, cuando fuimos, el primer año fuimos a Chincha, nos recibieron igualito como el Carvajo, a punte piedras. Mira, 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 cuatro buses, si no me equivoco, como cuatro buses, y se paró un bus, un bus, ese bus que estaba yo, se paró un bus, ese bus, y llegamos, llegamos, el partido ya, ya había acabado, porque ya estaba, igual, arreglada en el bus, ya habían llegado un bus, ya a Chincha, y cuando llegamos, los dos buses primero, habían apedreado, un bus, mira, habían apedreado, sí, y me acuerdo, al año siguiente, regresamos a Chincha, la misma cantidad de buses, pero esta vez, ya teníamos preparados, a los luchanos, una vez, los cuatro buses juntos, y, y después del partido, me acuerdo, cuando la regresada, se malvaba, se malvaba de nuevo el bus, porque contratamos esos buses, en vez de escolar, en vez de escolar, eso, es decir, revisión técnica, todo lo que está haciendo. Ah, ya, la aventura, eso, ya, ya, la aventura, lo más barato, lo más barato, lo más barato, lo más barato, bueno, que llevamos a los pirañas, de la barra, el loco, da chibolito, el volcán, claro, saludo para él, claro, claro, y, yo creo que el bus se malogró, como, caminar hasta, hasta el primer puesto policial, había, como, 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 tres horas, por la Panamericana Sur, ahí, caminando, en plena Panamericana Sur, de noche, caminando, ahí, un bus completo, esperamos como 50, caminando, bueno, caminamos unas 3, 3 horas y media, con camateras, haciendo bulla, en plena, para, para ver el frío, pero ahí llegamos, llegamos al puesto policial, la estación, un poco, un poco, un poco, pero, un poco, bacán, una anécdota, tanto viaje, hermano, creo que, uno de los viajes, este, donde hubo, creo que 6 buses, creo que fue a Chimbote, ¿no? el año 94, ¿no? de Peluguro lo organizó, porque él había vivido ahí, fue, fue algo bien, este, apoteósico, lo de Chimbote, ¿no? Claro, yo me acuerdo que, con el chino Canaya, con el chino Canaya, va, viajamos en el último bus, porque, quería viajarme un bastante, me acuerdo la paleta Balleta, ¿no? ahora que salimos en el, en el último bus, y con el chino Canaya, para contarle, meter más gente, con el chino Canaya, era muy entusiasta, quería que la gente viaje, que la gente queda adentro, de afuera, subíamos a la gente, y al menos con el chino, nos quedamos sin asientos, y viajamos en el escalinata del bus, y estaba, uno, nos turnamos ahí, en cada, un rato cada uno, ahí en, en la escalinata, y algún patrino, no daba el asiento, pero, increíble, increíble, es una cosa que no ha sido, con el equipo, y todo incómodo, pero, al final viajamos todos, me acuerdo, nadie se creó, nadie se creó, viajamos los seis buses, acá, sí, acá, y creo que, fue uno de los viajes, que hay gente, claro, y uno de los viajes más largos, que has tenido, es Arequipa, Suyana, o otra ciudad, que nos puede comentar, de un viaje así, de 12 horas, que has tenido, alguno, o, al norte, de repente, Suyana, Suyana, no creo, cuando, recién, 92, 92, Suyana, sí, tremendo calor, exacto, como un montón de horas, me acuerdo, que llegamos a, llegamos a Piura, si no me equivoco, y ahí, y ahí agarramos, traborda a Suyana, un calor, saso, me acuerdo que, un calor infernal, creo que ese partido, lo perdimos, lo perdimos, dos a uno, creo, pero, la gente, Suyana, también era, como se dice, no nos, no nos quería, como lo dicen, la gente cristal, habíamos, habíamos viajado, un bus a la justa, éramos, 50, ya, éramos 40, 50, lo mucho, ese tiempo, no había filiales, claro, justo te iba a preguntar, en esa época, no había, este, los de Paita, que ahora hay un grupo, de Paita Stone, ahora hay, de Piura, también hay los, Scorpiones Piura, hay ahora, varios grupos, por esa zona, antes no te recibía nadie, me imagino, no, no lo recibieron, dejamos, me acuerdo, viajé a Suyane, de ahí me viajamos a Trujillo, a Juaco Manucci, que, que ganamos 2-0, y todo el pueblo nos esperó afuera, también viajamos dos buses, que nos, que todo el pueblo de Trujillo nos esperó, que nos quería linchar, en ese tiempo, como te digo, no había, y era, como se dice, no, era más complicado, éramos, éramos 50, 100, que viajamos, y nos, tenemos que defender, pero contra todo, un pueblo, por lo que tenemos filiales, igualito también, en Huánuco, también, en Huánuco, o sea, qué cosas nos hemos pasado, no es como ahora, no, que ya, la gente viaja, y ya tiene, sabe que tienes un soporte, una filial allá, claro, y hay coordinaciones, no, por celular, y hay coordinaciones, ahí con, antes era, antes prácticamente, un, un, el hincha de cristal, iba a la deriva, no, porque no sabía, lo que te esperaba, por decir así, íbamos a la aventura, a lo que salga, a cuidar las banderas, a tener cuidado con las banderas, que era lo más preciado, para nosotros, no, y como te digo, ya que, teníamos que defender a morir, no, todo lo que, teníamos que estar moscas, eh, eh, con entre cinco sentidos, no solamente al entrar al equipo, sino a la hora de la salida, en pleno estadio, a la hora de los buses, en que, en todos los estadios, en todas las provincias, porque me acuerdo, la primera, si no me equivoco, las primeras barras, filiales que salieron, fueron la del sur, creo que fue la de, escoltar equipas, si no me equivoco, claro, y la de Trujillo, también creo que es una de las pioneras, también me parece, aparte, claro, pero siempre, me acuerdo cuando veíamos a equipas, siempre nos recibía la, la gente de Arequipa, escoltar equipas, claro, claro, saludos para ellos, también, claro, una de las barras que, ya nos teníamos como una filial, que siempre, que estaba, se juntaba con nosotros, y la gente de adectos, también, en Tacna, que viajaban a Arequipa, también, ellos siempre viajaban, cuando jugábamos con Belgar, hay adectos que no estaba, si no me equivoco, claro, 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 los adectos, ellos creo que nacieron en el año, más o menos, como la mayoría de los grupos, 92, 93, empezaron a salir, pues, masacre de independencia, sociedad cruel, la gresca, los canallas, que desde acá, enviamos un saludo, para todos esos grupos, ¿no? Y como tú dices, este, nos da gusto que también, haya, hay hinchada de cristal en el callao, en ventanilla, que haya crecido, ¿no? Entonces, este, para nosotros, este, es un orgullo, ¿no? Y que haya nuevas generaciones, Alex. Claro, exacto, exacto, ahora, en todos los distritos, ahí, siempre, a ver, y qué bien, qué bien, por eso, no puedo repetir, ¿no? Valió la pena, valió la pena, dar un tiempo, dar muchas cosas, porque, así es, Alex, ¿qué campeonato, qué campeonato, este, saboreaste más, en alguno en especial, el tricampeonato, o el del 91, que la gente estuvo en Oriente, ¿qué nos puede decir de los campeonatos, de nuestro querido equipo, Alex? Bueno, recuerdo muchos, eh, que fue espectacular, recuerdo este partido, eh, cuando Núñez, estamos ganando un a cero, este, ese, ¿el 93 podría ser por ahí? O 90, Ah, 94, creo 94, que Valerio, que Valerio, este, en el arco norte, está Valerio, creo, ¿no? Sí, si le cobran un penal, a alguien, no le queda, claro, 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 recuerdo que Núñez falla el penal, y ese penal falló, creo que lo creció, lo mejor, la popular, y me agradeció, y ahí vivo, que el partido lo ganamos, Sí, lo ganamos, 1-0, me parece, claro, 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 cuando le, cuando le, le, le saltamos, cuando había preparado todo para celebrar, y le volvimos a la fiesta, con gol de, Chorri, y el peladito, Manuel, claro, 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 grandes momentos, grandes momentos, Alex, tantos momentos, que son un cuadro contigo raro, para nosotros, para todos, todos dirán así, todos realmente, y hasta ahora, integramos, nuestra alma, se queda aquí, para triunfar, claro, 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 ahí siempre, siempre queda la, la, la familiaridad, la amistad con la, con la vieja guardia, que, siempre están ahí, este, en cada momento, y, Percy, palabras finales, por favor, también, eh, y gracias, eh, de antemano, también, no, que tú, 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 el 100%, y, ¿qué podrías recomendar al hinchado, para el día martes, el día martes, eh, como siempre, les pido a los Cintia Cristal, no se sienten, vas a ir a pagar, no sé, 60, 30, lo que tú, puedas pagar, pero anda y alienta, el equipo, te necesita, en la tribuna, alentando, no, que te sientes, y, ¿cómo vas a llamarle frío, a, no sé, pues, a Loyola, o, o, o al Sancudito, cuando tú vas al estadio, y te sientas, ¿con qué cara le vas a decir, frío, pecho frío, lo que tú quieras decir, y te vas, y te sientas, entonces, tienes que ser coherente, anda al estadio, alienta, y si ves un jugador, que no está respondiendo, alientalo, impulsalo, no lo critique, que saque lo mejor de él, dale, la confianza, porque para eso, se echó, la barra, para eso estamos, el local, para alentar, a nuestro, a los que llevan, la camiseta celeste, a los que están defendiendo, la sagrada, la insignia, el esporte industrial, siempre dejen la vida, dejen el alma, en la tribuna, son 90 minutos, es un partido, bastante importante, rival de primera, como lo, remarcó, o lo recalcó, este, Reusa, y, bueno, vayan al estadio, pero, alentar, no se vayan a sentar, por favor, y bueno, para, ok, y esto, gracias, para ver esto, de, de los recuerdos, del extremo celeste, la verdad que, todos, todos, tenemos una gran, con realidad, camaradería, las mejores vibras, siempre estamos en contacto, siempre estamos, apoyándonos unos a otros, eso es hermandad, ese es, parte de lo que nos dejó, tantos años de, de conocernos, de cuidarnos, las espaldas unos a otros, y, fuerza cristal, o sea, estoy muy emocionado, porque son 31 años, la verdad, no, por supuesto, una sola palabra, hasta quiero llegar a estos momentos, por los recuerdos, por el local, mi compadre Alex, recordar Villacampa, para tantos episodios, imagínate, a veces nos reunimos, compartimos recuerdos, son interminables, por las anécdotas, fuerza cristal, así es, así es, así es, así es, así es, así es, y a seguir sembrándonos la identidad, las nuevas generaciones, siempre tenemos que estar ahí, inculcando, con los videos de recuerdos, con los especiales del extremo, ahora en la mañana, pude hacer un video, que lo compartí ahí, y estoy muy contento, por la acogida que hemos tenido, este, Derek, algo más, Percy, algo más, tu audio está, tu audio está fallando un poquito, Percy, no se, no se pierdan el video, que le vamos a dejar, de Creusa, que es un análisis, de la previa, va a estar muy interesante, y este, mañana tenemos un programa, con este, la previa, gracias, este, un abrazo para todo, fuerza Cristal, adelante, fuerza Cristal, Derek, palabras finales, Derek, gracias por, por tu participación, y mañana haremos un programa también, invita a la gente, eh, bueno, primero agradecer a Alex, y a, y a Jetta, pues, por compartirnos sus, sus historias, siempre es, este, confortante, y emocionante, escuchar, lo que, lo que, se ha vivido, antes, y lo que se vive ahora, para, darle, hinchaje al equipo, ¿no? Es, esa sangre que tenemos de, de acompañar, de ir, y ante las adversidades, así nos agarran a piedra, o a macetazos, como dicen ellos, es, es genial escucharlo, les agradezco, felicito al, al extremo, un abrazo para todos los, los miembros, esos treinta y un años, eh, vamos a, hacer que esto, esto siga, pues, ¿no? Por, por, por muchos años más, así que, treinta y un años de inicio, vamos a ponerlo así, ¿no? Treinta y un años de inicio, de, de ir caminando, de aprender a caminar, y, y fortalecer a la, a la hinchada celeste, gracias a ustedes, gracias a todos los que nos han acompañado, hoy día en el programa, un abrazo para todos los que se han quedado, hasta el último, y ya nos vemos mañana con, la previa, pues, para el partido contra, contra el Flamenco de, de Brasil, ya nos estamos viendo mañana, un abrazo. Gracias, Erick, Manuel, Alex, palabras finales, por favor, y una invitación a, a toda la, la camada de la nueva generación, para que mañana, el martes, puedan ir al estadio, que ha dado un esfuerzo, por favor, Alex. Sí, muchachos, el martes, tenemos un partido muy importante, con un rival, también importante, invoco a todas, a toda la hinchada, a comprar sus entradas, tenemos que estar ahí, no podemos faltar, ese estadio, tiene que reventar, tenemos que demostrar, que somos populares, tenemos que estar ahí, todos, todos presentes, el equipo necesita, nuestro aliento, empujar de, del primer minuto, hasta el mituno 90, yo sé que si, estamos todos juntos, este partido lo ganamos, así que, vamos muchachos, este, este martes, tenemos que estar todos, todos juntos.